Las llamas siguen imponiendo su ley en California pese al esfuerzo de las autoridades por controlarlas. Sin descanso alguno, cientos de bomberos y guardabosques siguen trabajando día y noche para apagar un incendio forestal en el condado de Santa Bárbara que amenaza con llegar a las zonas residenciales. Según el gobierno local, el fuego ha destruido 1.800 hectáreas en el Parque Nacional de los Padres debido a las condiciones del clima y del terreno. Por culpa de esta situación, más de 1.000 turistas y 4.000 residentes fueron evacuados para evitar una tragedia.